Vamos a hacer algunos ejemplos para encontrar la ecuación de la recta. Tenemos el primero. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto negativo 5,6 cuya pendiente es 2. Entonces tenemos el punto 1. El punto 1 ya sería... Tenemos la pendiente. Acuérdate que la pendiente se representa con m. m en minúscula, m igual a 2. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la fórmula de la pendiente. De la ecuación punto pendiente. Entonces, si vamos acá, nos acordamos en el ejemplo anterior. Podemos encontrar inmediatamente la ecuación de la recta. No. La ecuación de la recta. La vamos a copiar aquí. Y ahí vamos a tener la ecuación de la recta. Entonces, en esa ecuación de la recta, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir. Para sustituir, simplemente identificamos cuáles son los elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá. Normalmente. Que x1 negativo 5 y y1 es 6. Entonces, y1 aquí va a ser igual a 6. Y la pendiente es 2. Acaban de decir que es 2. x no se sustituye y y es 1 que es negativo 5. Un paréntesis. Decimos negativo 5. Cuando los números sean negativos aquí, la colina de la sea negativo, la ponemos entre un paréntesis. Luego entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que decimos, menos menos acá, menos menos, aquí me da más. Entonces, aquí, déjeme borrar este más, perdón. Eso menos menos me dio más. Luego entonces, lo que vamos a hacer es, es que vamos a copiar nuevamente el contenimiento. Entonces, mira, acá, y menos c queda igual. Acuérdate que aquí no sustituimos ni la m, ni la y, ni la x. Perdón, ni la y, ni la x. Simplemente sustituyen y es 1, m y x es 1. Entonces, acá volvemos. La y le da igual, menos 6. Ahora, 2 por x, aquí va a ser igual a 2x. Entonces, 2x. Y 2 por 5, que es simplemente igual a 2x. No hay fracciones, como el ejemplo del video anterior. Pero es lo mismo todo. Entonces, lo que vamos a hacer es, que vamos a mover algunos puntitos. Entonces, vamos a... Y si yo quiero moverlo para acá, para cualquier lado. Entonces, como el 6 y el 10 son semejantes, voy a pasar el 10 hacia la parte derecha. Perdón, el 6 hacia la parte derecha. Está negativo, va a pasar positivo de este lado, más 6. Luego entonces... Comentame a copiar nuevamente. Luego de nuevo acá. Y voy a tener 10 más 6, que son 16. 16. Entonces, yo tengo y es igual a 2x más 6. Es la ecuación pendiente intercepto. O sea, pendiente intercepto quiere decir... Quiero decir que la ecuación original de eso es... La ecuación como se... X más B. El 2 y el 16 es el intercepto. Ahora, a mí me dicen encontrar... Encontrar la ecuación general. La ecuación general. No lo confunda con la fórmula general, que es la que se utiliza para ecuaciones cuadráticas. Aquí es la ecuación general. La ecuación general de esta expresión, como una infracción, es sencilla aquí. Y es que simplemente va a ser igual... De nuevo, entonces cualquiera de los dos que yo quiera mover, queda bien. Por ejemplo, si yo quiero mover el 2 hacia acá, o la Y para acá. Entonces, si mando la Y hacia el lado izquierdo, voy a tener menos Y. Entonces, esa Y de acá se elimina y es igual a 0. Menos Y, entonces esa es la ecuación general de la circunferencia, de la recta. Entonces, también podemos optar por poner menos... Perdón, en el lado derecho. Aquí. Eso lo podemos graficar en GeoGebra directamente. Pero también, si yo tengo un punto ya aquí, yo simplemente tengo que encontrar el otro punto. Simplemente. Entonces, vamos a buscar ese punto. Ya tengo el punto 1, podemos buscar el punto 2. Entonces, podemos optar por utilizar esta fórmula de acá. Y para graficar, obviamente. Ya, nosotros hemos acabado aquí. Me pidieron la ecuación pendiente intercepto. Ahí está. Y la ecuación general. Ahí está. Ahora, si me piden graficar, graficar. Eso es otro punto. Entonces, elegimos Y es igual a 2X más 16. Ya tenemos un punto, como te decía. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, si tomamos esta fórmula de acá, esta. Y si sustituimos. Por ejemplo, tenemos. Y decimos, decimos, vamos a suponer que decimos. X es igual a 4. A4, vamos a poner. Vamos a utilizar un número más pequeño. Vamos a utilizar negativo 4. A negativo 4. ¿Cuánto va a valer Y? Entonces, vamos a buscar una flecha aquí para separar esto. Aquí, aquí. Perfecto. Entonces, lleva ese igualdo de X más 16. Entonces, yo lo que voy a hacer es de dónde está la X. Voy a la boquita y voy a poner negativo 4. Entonces, cuando tú multiplicas 2 por negativo 4. Eso va a ser negativo 8. Más 16. Y si sumamos negativo 8 más 16. Eso va a ser igual a 8. Y ya tenemos dos puntos ya. Ya tenemos dos puntos porque tenemos X igual a negativo 4. Y Y igual a 8. Entonces, ya tendré el punto. Vamos a suponer el punto Q. Q es igual a negativo 4,8. Y tenemos el punto P que está más hacia arriba acá. Que fue el que me dieron. Que es negativo 5,8. Y vengo acá. Y lo voy a pegar aquí. Y con esos dos puntos. Con esos dos puntos. Yo puedo tener mi recta. Porque solamente necesito dos puntos. Entonces, tengo negativo 5,6. Vámonos para GeoGebra. No es necesario que haga esto con GeoGebra. Tú puedes crear un plano cartesiano y dibujarlo a mano. Entonces, esto es así. Vamos a poner un punto. Negativo 5,6 que es el punto P. Le damos acá. Ahora vamos a buscar el otro punto. Que es Q. El otro es negativo 4,8. Que es aquí. Vamos a ver si es ahí o no. Vamos a cavocar un punto aquí. Negativo 4,8. Pero aquí negativo 4,8. Entonces, ¿qué recta pasa por ahí? Bueno, eso es lo que nosotros acabamos de hacer. Pero vamos a permitir que el programa me lo encuentre. Voy de A a B. Pero aquí negativo 2X más Y igual a 16. Esa es la recta. Negativo 2X más Y es igual a 16. O negativo 2X más Y. O Y. Sí. Negativo 2X más Y menos 16 es igual a 0. Eso tiene varias connotaciones. Porque depende de cuando tú muevas la X y cuando tú muevas la Y. Por ejemplo, nosotros usamos aquí. Nosotros usamos aquí. Que nos dio 2X menos Y más 16 igual a 0. Pero si yo hubiese movido todo hacia el otro lado, me queda igual. Vamos a demostrarlo para que vean. Vamos a elegir esto. Que es la ecuación general. Y vamos a sustituirla en GeoGebra. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a introducir lo que acabo de encontrar. Miren. Coincide allá. Entonces, 2X menos Y igual a negativo 16. Es decir, lo que yo acabo de hacer. Mira cómo me lo expreso. Y si la pongo también pendiente interceptor, va a ser lo mismo también. Porque si yo elijo esta aquí. Y es igual a 2X más 16. Me va a dar igual. Todo igual. Entonces, voy a borrar esto aquí para que puedas verlo. Entonces, aquí. Entonces, no es necesario que utilices GeoGebra para hacer eso. Gráfico. Tú busca un plano cartesiano. Búscalo punto. Y pasa una recta. De punto a punto. No necesita tanto punto. Tú con dos puntos tú resuelves. Si incluyes GeoGebra. Muy bien. Porque hoy en día estamos en un mundo tecnológico. Donde todo va avanzando. Encontremos otro ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2. De esta parte. Ejemplo. Dice que encontrar la ecuación de la recta. Que pasa por el punto P 1,3. Cuya pendiente es 2 quintos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es saber quién. Cuál es la expresión que voy a utilizar. Para eso. Escúchate. Buscamos la ecuación. Voy a buscar la ecuación. La ecuación es esta. La voy a copiar. Y también tengo que buscar la pendiente. Pero no. La pendiente no la necesito. Porque no me piden que encuentre pendiente. Entonces aquí. Yesu 1. Voy a copiar nuevamente eso aquí. Ah. Vamos a ponerla profesional. Esperamos un momentito. Bien. Entonces. Vamos a sustituir simplemente. Yesu 1. Que es el 1. No. El 1 no. El 3. Yesu 1. Que es el 3. Aquí. 3. Y. X1. Que es 1. 1. Vamos a suponer. No. Vamos a hablar así mismo. Para no cambiar del ejemplo. La pendiente en este caso es 2 quintos. Una fracción aquí. 2 quintos. 2 quintos. Bien. Perfecto. Ahora entonces lo que nosotros vamos a hacer es. Voy a copiar nuevamente. Para no tener que copiar todo eso nuevamente. Voy a multiplicar. El 3 se queda igual. 2 quintos por X. Me va a dar. 2. Quinto X. Ok. Y 2 quintos por 1. Me dará. Cuando tú multiplicas por 1. Te da la misma impresión. Aquí me va a dar. En negativo 2 quintos. Ok. Si. Si quieres. 2 quintos. A multiplicarlo por 1. A multiplicarlo por 1. Pero acuérdate que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. A multiplicar eso por 1. Acuérdate que 1. 1 entero. Le ponemos otro 1 aquí en el denominador. A multiplicar 2 por 1. 2. Numerador por numerador. Y 5 por 1. Y 5 por 1. 5 denominado por numerador. Bueno. Bueno. Entonces. Aquí volvemos. Volvemos nuevamente aquí. Entonces. Aquí vamos a tener. Vamos a tener acá. Que el 3 que está restando. Va a pasar sumado hacia el otro lado. Más. Más. 3. Más. 3. Entonces. Esta expresión de acá. Esto que está acá. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a sumar aparte. Vamos a sumar lo que arriba. Lo que tenemos que hacer es. Es lo siguiente. Decimos aquí. Primero ese 3. Es un entero. Le ponemos. Un 1. Como una fracción acá. Y decimos. 5 por 1. 5. Ahora negativo 2 por 1. Es un negativo 2. Más. 5 por 3 cruzado. Aquí queda 15. Y luego al final. Eso simplemente va a ser igual. 13 quinto. 13 quinto. Y se va a hacer la pendiente. Perdón. Ese va a ser este resultado acá. 13 quinto. Para que. Vea los procesos. Los voy a copiar nuevamente. Así voy a evitar confusión. Es 13 quinto. Esta expresión acá. Negativo 2 quinto más 3. La voy a sustituir aquí. Y más. 13 quinto. Entonces ahí tenemos. La ecuación pendiente intercepto. Ahí ya hemos acabado prácticamente. Sin embargo. Lo voy a copiar nuevamente. Sin embargo. Vamos a encontrar la ecuación general. La ecuación general. Por qué. Quedamos ahí. Vamos a poner la ecuación. Bien. Bien querida. Si me piden. Obviamente. Todos. Si me piden la ecuación general. Entonces. Acuérdate que. Tiene el mismo denominador acá. Lo que nosotros hacemos es. Ponemos igual. Ponemos aquí. El mismo denominador. Que es el 5. 5. 5 acá. Y decimos acá. 2 X. Más 13. Y ahí tenemos. Tenemos esa ecuación. Entonces vamos a decir aquí. Vamos a tomar ese pedacito. Vamos a tener que Y. 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 Es igual a esa cantidad. Ahora. El 5 que está dividiendo. Yo lo puedo pasar. Multiplicando hacia el otro. Voy a tener. Ese 5. Voy a tener 5 Y. 5 Y. ¿Vis? 5 Y. Igual a 2 X. Y más 13. Entonces. Ese 2 X. Y más 13. La vamos a quitar de la fracción. Y vamos a poner aquí normal. Bien. Entonces. Ese 5 Y. Pasó a multiplicarlo acá. Ahora. Lo pasamos todo al mismo lado. Para nosotros. Lo querramos. Pasarlo. Si decidimos pasarlo. Para el lado izquierdo. Entonces. Vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener la siguiente expresión. Un momentito. Vamos a tener. 2 X más 3 Y. 2 X. Está sumando. Lo elimino de aquí. Y lo paso restando aquí. Negativo. El 13 que está sumando. Lo paso restando. Aquí se debe 0. Y está en expresión general. En ecuación general. Pudiste haberlo pasado para la izquierda también. Que difieran los signos. Es la misma expresión. Entonces. Si yo quiero graficarla. Ya yo tengo un punto. El punto es. 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 1,3. Ahora. Si yo quiero graficar esa expresión. Yo simplemente opto por tomar esta de acá. Ya tengo un punto. Simplemente necesito otro punto. Y ya simplemente. 3. Para graficar. X. Entonces. Si te llamas X. Por el número. Nosotros querramos. Nosotros podemos poner aquí. Si te llamas X. Y la vamos a poner. Vamos a poner eso por. Por 6. ¿Por qué por 6? ¿Por qué elegí el 6? ¿Por qué dije? Aquí yo te voy a decir. Que X es igual a 6. Te voy a dar un truco. Para hacer esto. Algunas veces. Porque esto muchas veces. Lo hacemos a mano. Si lo hacemos a mano. Entonces. Es bueno buscar el número. Que sea fácil de manejar. Mira. Si. Si multiplicamos 2 por 6. Son 12. Y 12 más 13. Son. Son 25. Y se puede dividir por 5. Por eso elegí ese número. Por eso elegí un 6. Pero tú puedes elegir cualquier número. Que tienes que trabajar con decimales. Simplemente. Entonces. Vamos a tener acá. Vamos a tener acá. Voy a copiar esto aquí. Nuevamente. Voy a copiarlo. 2 por 6. Que son. 12. 12 aquí. 12. Entonces. Como tienen el mismo denominador. Básicamente. Lo que vamos a hacer es. Lo que vamos a hacer. El mismo denominador. Que es el 5. Y en los numeradores. 12 más 3. Pero cuántos son. 25 entre 5. 25 entre 5. Simplemente es 5. Entonces vamos a encontrar. El punto cubo. Vamos a llamarle cubo. Llamarlo como uno quiera. Que va a ser 6,5. Y ahí tenemos. Vamos a buscar el otro punto. Que es el punto P. Que uno. Que podemos utilizar aquí. Aquí. Copiar. Lo pegamos aquí. Vamos a ponerlo. A. CPQ. Puede ser A o B. En GeoGebra. Ponemos A. Entonces aquí tenemos. Ahora vamos a GeoGebra. Entonces vamos a buscar el primer punto. Que es 1,3. Vamos a bajar un poquito acá. Primero. Ahí. Perfecto. El primer punto. Que es P. En este caso. Ahora la vamos a presentar con A. Es 1,3. Ahí. Y el otro punto. Es 6,5. A lo que abajo. 6,5. No se ve bien. 6,5. Entonces. 6,5. El se ve aquí. El 5 está aquí. Igual se ve aquí. Entonces si nosotros probamos. Con la recta. Damos cuenta. Que la ecuación va a ser igual. A negativo 2X. Más 5Y. Igual a 13. Entonces vamos a ver. Cuánto nos dio a nosotros. Por si acaso. No hemos equivocado. Pero. Si coincide con la que yo voy a poner aquí. Está bien. Pero. Como te estoy diciendo. Simplemente. Cuando. Usamos GeoGebra. Para facilidad. Para aquí. En la computadora. Pero. Cuando tú lo haces a mano. Simplemente. Busca el punto P. El punto Q. El punto A. El punto B. Y pasas una recta. En esos dos puntos. Y ya acabaste. Aquí simplemente estamos. También haciendo. Una pequeña demostración. Vamos a borrar esa recta. Y vamos a buscar la expresión general. Que nosotros encontramos. Véelo acá. La ecuación. La expresión general fue esta. Y la voy a copiar en GeoGebra. A copiarla en GeoGebra. Aquí. Voila. Coinciden. Saqué la misma expresión. Podemos utilizarla así. Así que ya tú sabes. Eso se hace a mano. Se hace con GeoGebra. Como que te sienta más cómodo. Se hace con GeoGebra.